La provincia priorizó la construcción de la energía, la logística integrada de transporte y de redes e instalación hidráulica y sanitaria y la industria manufacturera. Como resultado del trabajo, se realizaron acciones de rehabilitación y mantenimiento y se construyeron nuevas obras que contribuyeron a mejorar los procesos productivos y de servicio. A pesar del trabajo realizado, el plan de inversiones se cumple solo al 61,7% y la vivienda al 27%. La producción local de materiales de la construcción no logró cumplir con todos los genéricos previstos y el plan de asfalto se cumplió al 36,5%. En lo que ha incidido el bajo aseguramiento material, con énfasis en el cemento, acero, cable eléctrico y juego sanitario, el insuficiente aprovechamiento de los recursos locales para la producción de materiales de la construcción, problemas de calidad de algunas construcciones y elementos organizativos en el proceso.